Hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos por uniros. Bienvenidos. Desde que se declaró el estado de alarma hace ya unas semanas, desde el despacho hemos seguido y hemos querido informaros de lo que son las novedades que se producen, las novedades normativas que se producen casi a diario a través de las notas informativas. Y luego también en este formato de webinar hablaros de los temas que creemos que son de interés y de actualidad. Y precisamente el tema del que os vamos a hablar hoy, de contratos de arrendamiento, pues está muy de actualidad, porque ayer se publicaba y hoy entraba en vigor el Real Decreto Ley 15-2020, que entre otras cosas lo que establece es un paquete de medidas aplicable a contratos de arrendamiento locales. Porque aquí, en el webinar de hoy, no vamos a hablar de vivienda, de arrendamiento de vivienda. Con lo cual, eso nos ha obligado a modificar un poco la secuencia y el contenido de la charla que traíamos para hoy. Y precisamente pensamos que tiene sentido que empiece a hablarnos Javier Muñoz, mi compañero y socio del Departamento de Derecho Inmobiliario, para que nos cuente qué dice este Real Decreto Ley y cuál es su ámbito de aplicación. A continuación, nos va a hablar José Suárez, socio del área de Derecho Fiscal, para que nos cuente un poco, y al margen de lo que diga el Real Decreto Ley, qué implicaciones fiscales tiene ir a un acuerdo, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque sí que hemos visto que las preguntas que nos venís haciendo estos días, las partes no tienen el checklist en el radar. Oye, y yo, con independencia de la solución que llegue, esto tiene alguna consecuencia fiscal, con lo cual nos parece interesante también que al menos tengáis unas pinceladas de qué temas fiscales se hablan cuando se hablan de contratos de arreglamento. Y, por último, os hablaré yo de dos figuras de las que se está hablando y escribiendo mucho estos días, que es, al margen de que haya habido ahora normativa específica para tratar esta cuestión, que es la fuerza mayor y la doctrina de rebus y que está en dibus. También incidiendo, como cierra de la presentación, un poco cómo va a acabar esto. ¿Qué están diciendo los jueces, tanto a título individual como en conjunto, qué propuestas están dando para dar solución a este tema? Un disclaimer antes de dar paso a Javier. Lo que vamos a decir aquí, por el formato que tienen y el objetivo que tienen estos webinars, y, precisamente, por este cambio de última hora, en el que vamos a ir muy deprisa y vamos a tocar muchos temas complicados y de mucha casuística, lo que damos aquí son criterios generales. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada situación concreta requiere un análisis individualizado en función de esas circunstancias concurrentes, con lo cual la solución puede ser una u otra en función de cualquier sea el caso. Esto, además, que es un disclaimer muy de abogados, lo que os quiero decir en este caso es que nos hagáis preguntas, porque me dicen que las preguntas son anónimas, pero yo creo que no nos va a dar tiempo. Al final de la presentación, cuando yo acabo de hablar, daremos turno de preguntas, pero por si no nos da tiempo, escribirnos, o a Javier, o a José, o a mí, porque os responderemos. Os daremos un telefonazo, os contestaremos a ese e-mail y que no dudéis en hacer otras preguntas que os surjan a lo largo de la presentación. O sea, que yo creo, Javi, que todo tuyos. Pues, muchas gracias, Guillermina. Buenas tardes a todos. Como decía Guillermina, vamos a intentar ser rápidos, a la vez que precisos, pero seguro que se nos quedarán cosas en el tiempo. De hecho, creo que ya hay algunas preguntas que antes de empezar ya nos han hecho. O sea, que fantástico. Las intentaremos responder y si no es durante la presentación, pues a posteriori encantados. Bueno, el propósito es contaros un poco o masticaros un poco qué es lo que el Real Decreto Ley 15 barra 2020 establece. Este Real Decreto Ley, como sabéis, se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado y ha entrado en vigor hoy. Con lo cual, de más actualidad, es posible. Bien, ¿cuál es el ámbito de aplicación de este Real Decreto Ley? ¿Es para todos, solo para algunos? Bueno, pues por aclararlo, la norma no establece distinción en cuanto a la actividad que se desarrolla en los locales de negocio, locales arrendados. Sí discrimina en cuanto a quiénes son las partes, quiénes son los arrendatarios y quiénes son los arrendadores. Con lo cual, en principio, y salvo que salga alguna normativa posterior que lo matice, es la aplicación a todo tipo de actividad. Con lo cual, social, telera, logística, en fin, todo lo que se desarrolle en un inmueble urbano que sea arrendado. Y además, incluyen también los arrendamientos industriales, solo los arrendamientos laudos. Con lo cual, ahí tenemos el primer corte. Luego, ¿a quién va dirigido o a quién aplica? Pues aplica principalmente, por el lado de los arrendatarios, aplica a pymes y autónomos. Por lo cual, ahí tenemos un segundo corte en cuanto al ámbito de aplicación de esta norma. ¿Y qué se entiende por pymes o autónomos? Bueno, todos más o menos tenemos un concepto. Pero la propia norma pide una acreditación de estos requisitos. O, más que una acreditación, hace una referencia a qué se entiende por pymes o autónomos a efectos de este real decreto. Bien, por pymes, hace directamente una referencia al artículo 257.1 de la Ley de Sociedades de Capital, que básicamente es la manera de referirse a aquellas sociedades que pueden formular un balance abreviado. Aquellas que tienen un total de partidas de su activo no superior a 4 millones de euros, aquellas que tienen un importe neto de cifra anual de negocio no superior a 8 millones de euros, y aquellas que tienen una plantilla de empleados media que no supere los 50. Esto durante al menos dos ejercicios consecutivos. Bien, en cuanto a qué se entiende por autónomo a efectos de este real decreto ley, pues aquellas personas que estén afiliadas y en régimen de alta, en el régimen especial de autónomos de la seguridad social, o en mutualidades sustitutivas de... Estos son, digamos, los requisitos subjetivos que pide el Real Decreto Ley. También establece unos requisitos objetivos. Estos requisitos objetivos son que la actividad desarrollada por el asesoratario haya sido, haya venido suspendida por una medida administrativa, en particular por el Real Decreto 403-2020, que es el declarador de la alarma, o alguna normativa posterior en desarrollo del mismo. Pero también establece que, aún no habiendo sido suspendida la actividad del asesoratario, aquellos asesoratarios cuya cifra de negocio o cuyos ingresos se han visto reducidos en al menos un 75% de media mensual respecto del mismo mes del año anterior, pueden acceder a la petición de las medidas que contempla este Real Decreto Ley y que está con el decreto ley. Bien. ¿Y basta con que los asesoratarios cumplan con estos requisitos sin más o deben acreditarlo? Bueno, pues el Real Decreto Ley establece que se deben acreditar, pero solo establece la acreditación, la necesidad de acreditar parte de ello, en particular los de naturaleza objetiva, no los de naturaleza subjetiva. Esto es una primera cuestión que a nosotros nos ha llamado la atención al leerla. Entonces, la forma de acreditar estos requisitos objetivos es, básicamente, en caso de que se trate de una ordenataria cuya actividad se haya visto afectada por la crisis sanitaria y por una orden de cierre administrativa, en ese caso bastará con un certificado de la agencia tributaria. Si, por el contrario, lo que se alega es una reducción de los ingresos, de la cifra de ingresos, en ese caso bastará con una declaración responsable. Pues bien, ¿qué pasa si el arrendatario, digamos, que intenta acceder a las medidas que contempla el Real Decreto Ley indebidamente o no teniendo derecho a ello? Bueno, el artículo 5 de la norma establece una regulación muy genérica diciendo simplemente que se le hará responsable de aquellos daños y perjuicios que provoque su actuación, de aquellos gastos que genere también la imposición o la toma de estas decisiones, de estas medidas que contempla la norma, y una cláusula de cierre diciendo cualesquiera otras responsabilidades de otro orden que se puedan derivar. Como veis, todo bastante genio. Bueno, entrando en materia de cuáles son las medidas que este Real Decreto Ley establece y a las cuales estos arrendatarios tendrían derecho, hay que distinguir lo que se regula en el artículo 1 y en el artículo 2. Son dos regulaciones bastante diferentes y voy a intentar hacerlo de manera gráfica y que se vean las diferentes. Los arrendatarios que se quieran acoger al artículo 1 son aquellos cuyo arrendador debe ser lo que se denomina un gran tenedor de inmuebles urbanos. ¿Y qué entiende la norma por gran tenedor de inmuebles urbanos? Pues aquel que sea propietario dice la norma de más de 10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o de un inmueble con superficie construida superior a 1.500 metros cuadrados. Bien, la primera duda es, ¿basta que sean, deben ser inmuebles urbanos de arrendamiento para uso distinto de la vivienda? ¿Cabe compatibilizarlo con viviendas? En fin, esta es una cuestión no resuelta expresamente en la norma. Es una de las dudas que también nos sube al leerla. Bien, ¿qué pueden pedir estos arrendatarios? Pues pueden pedir una moratoria. Generalmente lo que dice la norma es una moratoria en el pago de la renta. Y esta moratoria tiene las siguientes características. Se debe solicitar en el plazo de un mes a contrato de la entrada en vigor de la norma, es decir, desde el día de hoy, con lo cual hasta el 23 de mayo próximo. Es de aplicación automática, esto quiere decir obligatoria para el arrendador. Esto quiere decir que el arrendador no puede oponer ninguna excepción. La única posibilidad que cabe es que exista un acuerdo previo entre las partes. Pero la ley lo remite a que se trate de un acuerdo relativo bien a una moratoria o bien a una reducción de arrenda. En ningún caso parece que se pueda alegar o oponer otro tipo de acuerdo ya previamente establecido o adoptado entre las partes. Bien, ¿cuánto dura la moratoria? Pues la moratoria, según la norma, dura toda aquella duración que tenga el estado de alarma, así como, dice, si esto no fuera suficiente, que se podrá prorrogar por pedidos mensuales sucesivos con un máximo de cuatro mensualidades. Bien, no genera ningún tipo de penalización, no deben de intereses y se debe devolver por el arrendatario en un plazo de dos años, apontar desde la conclusión del plazo de moratoria concedido y, eso sí, siempre que el arrendamiento, el contrato de arrendamiento, esté en vigor durante ese plazo. Si el contrato de arrendamiento tiene una licencia inferior, la devolución debería producirse dentro del plazo de licencia del contrato. En el artículo 2 de la norma, por el contrario, establece una regulación bastante diferente. El artículo 2 se aplica a aquellos arrendatarios cuyo arrendador no sea un gran tenedor de inmuebles urbanos o una entidad o empresa pública de vivienda. En este caso, lo que parece establecer la norma habla de que el arrendatario podrá solicitar un aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta, pero no establece la obligación o el automatismo que sí se establece en el artículo 1 para los arrendadores que son grandes tenedores de inmuebles urbanos. Por lo cual, aquí está la primera diferencia. La segunda es que no se establece un plazo, un plazo mínimo o un plazo máximo, un tipo de plazo para el que esta moratoria o durante el cual esta moratoria o aplazamiento o este denario deba estar en vigor. Tampoco se establece un plazo durante el cual o en el cual el arrendatario deba devolver o deba, digamos, abonar ese importe que ha quedado aplazado. Y tampoco se menciona si este aplazamiento genera algún tipo de interés o algún tipo de penalización para el arrendatario. También otra diferencia es que en este artículo 2 se permite al arrendador compensar o disponer, dice literalmente la norma, del importe de la fianza. Habla de fianza del artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanas. Entonces, aquí se genera una nueva duda interpretativa. Cuando se refiere a fianza, la norma quiere decir fianza legal o quiere decir fianza en el sentido de cualquier garantía. Bien, se plantean varias posibles interpretaciones. Asumiendo que quiera decir fianza legal, la duda es cómo es posible recuperar esa fianza o ese importe del concepto de fianza legal, puesto que los arrendadores o la mayoría de los arrendadores en aquellas comunidades autónomas, sin que así es obligatorio, deberían tener ese importe depositado. También existe la problemática de que algunos grandes tenedores de inmuebles urbanos se acogen a regímenes de concierto para el depósito de estas fianzas, lo cual puede dificultar el poder disponer de esos importes. En este caso, es difícil saber cómo se va a resolver. La norma no establece nada expresamente y, bueno, parece que se entiende que se debe aplicar o se debe establecer algún tipo de mecanismo que permita recuperar ese dinero. El importe de la fianza se puede aplicar total o parcialmente. Lo permite la norma y el arrendatario está obligado a restituir ese importe en el plazo de un año, desde el bien, desde la celebración del acuerdo de aplazamiento de arrenda. De nuevo, igual, si el contrato de arrendamiento tiene una vigencia inferior a ese año, debería restituirse antes de la finalización del plazo del contrato de arrenda. Hasta aquí lo que dice la norma. Como veis, no es una norma muy profusa en su regulación. Deja algunas dudas, he enunciado algunas de ellas. Hay otras, pero el tiempo es limitado y tampoco podemos detenernos en todas. Sobre todo, la que suscita mayor interés una vez leída la norma es qué sucede con aquellos arrendatarios o arrendadores, aquellas personas que quedan fuera del ámbito de aplicación de la norma. Y para eso, bueno, pues es lo que Guillermina os comentaba al principio, que hablaremos después sobre la famosa fuerza mayor y los arrendatarios que están activos. Entre tanto, pues no menos interesante es que todos estos acuerdos, ya sean los que están regulados por la norma, por el Real Decreto Ley 15 barra 2020, aquellos que se hayan adoptado anteriormente, aquellos que se adopten posteriormente, sean o no del ámbito de aplicación de esta norma, pues tiene una derivada fiscal que a veces no es tan evidente, pero que mi socio José Suárez os va a explicar para que todos podáis tener en cuenta. José, sin más verificación, le cedo a la palabra. Bueno, muchas gracias, Javier. Muchas gracias a todos los asistentes. Entonces, efectivamente, un poco respondiendo a la pregunta que hacía Guillermina al principio, ¿tiene estos efectos fiscales? Como hacía también Javier, pues sí, en la medida en que estemos alterando las rentas, bien porque estemos haciendo una condonación, una reducción, un aplazamiento, pues ahí podemos estar alterando la tributación, ya sea de las partes, del arrendador y del arrendatario, o bien de la propia operación en el IVA o en el IGIT. Entonces, tenemos que ver cómo funciona esto. El punto de partida, desde luego, es el contrato, la ley de arrendamientos urbanos y el Código Civil. Al final, este es, digamos, el compendio normativo al que tienen que atender las partes. Si el contrato regula situaciones como esta mediante las cláusulas oportunas, pues lo que habrá que hacer es aplicar el contrato y, en principio, no debería haber mayor discusión ni legal ni tampoco fiscal. Ya que, al final, las partes lo que harán es trasladar a sus impuestos lo que se ha pactado. Si el contrato no estipula nada, entonces sí que tenemos que ver qué es lo que se debe hacer. Tenemos, por una parte, lo que sería la causa de fuerza mayor, la cláusula rebus sic estantibus, de estas dos os hablará Guillermina a continuación, y también tendríamos la disposición del 1203 del Código Civil y el 1255, por lo cual las partes pueden modificar sus obligaciones, entre ellas el pago de la renta, según consideren siempre que no sea contrario a la ley. El Real Decreto 15-2020, en su exposición de motivos, parece que se inclina más por la cláusula rebus sic estantibus o bien por la mera negociación. De hecho, el artículo 2 incita a las partes a negociar, pero no da tampoco unos parámetros muy claros. Y ello no necesariamente debe significar que la causa de fuerza mayor no sea aplicable, pero Guillermina nos explicará más sobre esto. ¿Qué pasa entonces con la tributación? Si de las alternativas que antes veíamos lo que hacen las partes es acordar un aplazamiento, pues en principio la tributación la verdad es que cambiará poco o no cambiará nada. Puede que tengamos quizá algunos ajustes que hacer por el efecto financiero, pero en principio no deberían ser unos cambios muy significativos. Entrando a analizar el IVA, ¿qué pasa si tenemos un aplazamiento? Bien, pues lo que pasará es que el consumo que agrava el IVA se sigue produciendo porque hay una ocupación del local, la renta se está devengando, lo que ocurre es que se paga más tarde. El IVA se devenga y lo que ocurre es que el arrendador tendrá que ingresar en Hacienda en las fechas pertinentes ese IVA y el arrendatario se lo pagará cuando las partes se hayan acordado. Aquí quizá una cuestión a tener en cuenta es que si se fijan intereses, pues habrá que tener un especial ojo a esto, no vaya a ser que estemos perjudicando la prorata por realizar operaciones exempas. Y lo que se acordase es un descuento en la renta, pues directamente lo que procedería es reflejar un menor importe en la factura y se agirará un IVA sobre ese importe reducido. Si lo que las partes acuerdan es un uso gratuito durante un tiempo determinado de ese local, pues aquí es donde igual nos podemos encontrar con más complejidades en la normativa del IVA, ya que podríamos entrar en el área de los autoconsumos. ¿Qué ocurre? Que si esa cesión gratuita está vinculada o se realiza dentro de la actividad económica o empresarial del arrendador, en principio, por el artículo 12.3 de la ley del IVA, podríamos no estar en un autoconsumo, es decir, que sería un autoconsumo no sujeto al IVA y no tendríamos que facturar o repercutir IVA al arrendatario. Pasando al impuesto sobre sociedades, pues al punto de partida es la contabilidad, ya que sobre el resultado contable es sobre el que se construye la base imponible del impuesto. Con lo cual, las partes lo que tendrán que hacer es contabilizar el efecto de los pactos que alcancen. En materia de arrendamientos, un principio que es aplicable e importante es el de periodificación tanto de los gastos como de los ingresos. ¿Qué ocurre en estos casos de renegociación o de alteración de las condiciones pactadas? Pues bien, el Plan General de Contabilidad no prevé nada al respecto, pero, por ejemplo, sí se encuentran disposiciones en ese sentido en las normas internacionales de contabilidad. De hecho, algunas consultas del ICA sobre lo que es la asunción de los costes de las obras para el acondicionamiento de locales por parte de los arrendadores sí que da ese parámetro de esa periodificación, con lo cual parece que quizás se podría ser un criterio razonable. ¿Y qué ocurrirá? Pues que seguramente se genere un gasto para el arrendador y quizá un ingreso para el arrendatario. Los ingresos, en principio, suelen ser siempre tributables, luego no plantean demasiadas dudas. Los gastos sí que los pueden plantear. Nos tenemos en concreto que plantear si ese gasto sería deducible. Bien, el Real Decreto 15 de 2020 no da una respuesta a este aspecto. En su articulado sugiere o, en algunos casos, impone moratorias, incita a las partes a negociar y, en ese sentido, podrían establecerse esas condonaciones o esas reducciones de renta. Con lo cual, si ese fuera el caso, si tuviéramos que registrar unos menores ingresos o unos gastos, pues tendríamos que ver si estamos en los activos o liberalidades. En ese punto, el artículo 15 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece que no se consideran, en los activos o liberalidades, aquellos gastos realizados para promocionar directa o indirectamente la venta de bienes o prestaciones de servicios, ni tampoco los que se hayan correlacionados con los ingresos. El tema este de la correlación de ingresos y gastos es bastante complejo. Ha sido tratado por el Tribunal Supremo en numerosas sentencias, pero casi todas ellas dictadas al amparo de la Ley del Impuesto de Sociedades de 1978, que tenía una configuración muy diferente y, en particular, era mucho más restrictiva en cuanto a los gastos deducibles. La Ley del Impuesto de Sociedades actual es más flexible, pero sí que es cierto que actualmente el Tribunal Supremo, mediante auto de 28 de octubre del año pasado, ha admitido a trámite un recurso de casación, en el cual va a determinar si cualquier gasto que no denote una correlación directa e inmediata con un ingreso empresarial debe ser considerado liberalidad. Entonces, como se ve, esta cuestión parece que no está del todo zanjada. Aquí podemos traer a colación una sentencia de la Audiencia Nacional, del pasado 27 de enero, que ha sido publicada hace apenas unos días, que se refiere a un caso acontecido en el año 2009, también otra situación de crisis y de dificultades para las empresas, en las cuales el arrendador había condonado la mitad de la renta de un año a un arrendatario que explotaba un complejo hotelero. Y en esa sentencia se concluye que no hay una liberalidad. Creo que esos criterios no son extrapolables a todos los casos, pero sí que de esas sentencias se pueden sacar una serie de precauciones o criterios a tener en cuenta. Con lo cual, creo que tenemos que pasar a analizar qué es lo que pasa con los acuerdos adoptados o que se adopten para ajustar esas rentas a la situación económica actual. Así tenemos, por una parte, los acuerdos que tengan su origen en el Real Decreto Ley 15 de 2020 o directamente la imposición de moratoria que establece el artículo 1. Pues, en principio, parece que esos pactos deberían ser correctos, ciertos, y aplicables a la fiscalidad sin demasiadas dudas o cuestiones. Evidentemente, en la medida en que después esa modificación de las condiciones sea más o menos profunda, pues nos podremos encontrar con distintos supuestos. En los casos que no están regulados por el Real Decreto Ley 15 de 2020, pues lo que tendremos que analizar es qué vehículo utilizamos para esa modificación contractual. Estaríamos en un caso de fuerza mayor, estaríamos en el caso de la rebusique estantibus, deberíamos emprender una simple negociación sobre la base de los artículos del Código Civil que señalábamos. Bien, eso, claro, dependerá un poco de cada situación. En el Real Decreto Ley se contiene, sin embargo, una serie de criterios o valoraciones en la exposición de motivos que yo creo que son interesantes y que, en general, también deberían dirigir el análisis de si esos gastos pueden ser deducibles o no. El Decreto Ley se decanta por la aplicación de esa cláusula rebusique estantibus, especialmente en aquellos casos en que exista una excesiva onerosidad de la prestación de vida, en este caso sería la renta, y siempre que esa negociación o esa modificación esté presidida por la buena fe contractual. Bien, o sea, aquí básicamente lo que significa es que las partes hagan lo que consideren, pero siempre que sea una cosa razonable. Entonces, esto de nuevo nos lleva a ese análisis caso por caso. Como cual, partiendo de esto, partiendo de la configuración de la ley de impuestos sobre sociedades, teniendo también en cuenta esas ideas contenidas en la sentencia de Audiencia Nacional que antes señalábamos, pues lo que nos parece es que preferiblemente debería intentar actuarse de forma coordinada o por acuerdo mutuo de las dos partes, de arrendador y de arrendatario, quizá debería ser el arrendatario el que manifieste la necesidad de ese ajuste de la renta, sin perjuicio de que quizá la iniciativa pueda también partir del arrendador. Por aquí al final hay distintas formas de hacer esto. Debería quizá documentarse el acuerdo que se alcance por escrito y debería además causalizarse en la necesidad del arrendatario y también en la necesidad de esa medida para mantener el acuerdo en vigor. Al final aquí estamos hablando de una excesiva onerosidad, con lo cual no tiene que ser igual una simple inconveniencia que pueda plantear el pago de la renta. Quizá debe ser una situación un poquito más complicada. Se debería, por lo tanto, poder justificar cuál es la situación del arrendatario. Quizá como parámetros se podrían tomar los que contienen el propio Real Decreto Ley 15-2020 u otros que han reducido también sus pensiones remuneratorias. Habrá que tener, por ejemplo, a si el sector al que pertenece el arrendatario pues está especialmente afectado, como podría ser el turismo, y quizá pueda tener un tiempo de recuperación más largo. Y también deberíamos justificar que esta medida o este acuerdo es un mal menor para el arrendador. Planteémonos, por ejemplo, el coste que supone tener un local vacío sin encontrar arrendatario, las gestiones que hay que hacer, los ingresos que se pierdan, aunque sean un poco más reducidos, en el caso de locales que están especialmente acondicionados, como por ejemplo un gimnasio o una sala de cine, creo que todas esas cuestiones hay que valorarlas. Y, finalmente, si se piensa o se acuerda entre las partes que exista una especie de catch-up o de renegociación posterior, debería tener ese especial cuidado en que no parezca que esto es un aplazamiento del pago de la renta, sino que debería ser más bien una condonación o una reducción de la renta. Porque, si no, sí que podríamos estar hablando de rentas que tuvieran que tributar. Si el arrendador recoge un gasto, podría ser considerado como un deterioro, que podría ser no deducible. Es decir, que habría que tener especial cuidado. Y, bueno, sin más dilación, le cedo la palabra a Guillermina, que nos va a hablar de esas dos cuestiones. Gracias, José. Yo antes de empezar a hablaros rápidamente y un poco a bola pluma de la Fuerza Mayor y de la REBUS, debemos marcar una obviedad, que es que habrá que estar a lo que dice el contrato. Y si ha habido una distribución y una asunción de riesgos por las partes. Desde luego, lo que nos hemos encontrado, por lo menos yo, los contratos hasta ahora que hemos revisado no se prevé. Y cuando se prevé es la cláusula típica de Fuerza Mayor que recoge el clausulado del texto que ya viene en el Código Civil, que es, por otra parte, el concepto generalizado de Fuerza Mayor en el Derecho Continental. Con lo cual, seguimos teniendo las mismas dudas. Yo sí que creo que eso, de ahora en adelante, los contratos que se firmen en cualquier campo, no solo entre los arrendamientos, sí que va a prever este tipo de situaciones. Pero pasando a la Fuerza Mayor, yo creo que ya habéis leído mucho o habéis oído hablar mucho de la Fuerza Mayor y de la REBUS en las últimas semanas. Tres cosas. Tienen que ser unas circunstancias imprevisibles e independientes, inevitables, que yo creo que sobre eso, con el tiempo que llevamos ya no hay debate. Lo que tiene que causar esas circunstancias es una imposibilidad del cumplimiento. Esa imposibilidad, lo que dice la doctrina, es que tiene que ser legal o física. En este caso estaríamos hablando legal, no es física cuando es una inundación o un accidente de avión. Tiene que ser una imposibilidad objetiva y no subjetiva, absoluta, en el sentido de que no se trata de una dificultad para cumplir y duradera. Ahora me refiero un poco más al tema de imposibilidad. Y luego, ¿qué es esto de la Fuerza Mayor? ¿Qué regula el 1.105? Lo que te regula es que el deudor, el obligado a cumplir, como no puede, como le es imposible cumplir por ese evento inevitable, lo que se le exime es de esa responsabilidad por daños y perjuicios, de esa responsabilidad por incumplimiento que lleva aparejada cualquier incumplimiento de la obligación, tanto la responsabilidad contractual pactada de las partes o la que pueda establecer un juez. Imposibilidad, porque además veo que hay preguntas ya en este sentido. Imposibilidad, pero ¿de quién? Y llevado al tema del contrato de arrendamiento, imposibilidad del arrendatario de pagar las rentas. Lo que ha venido diciendo hasta ahora el Tribunal Supremo, en supuestos de fuerza mayor o acaso fortuitos, que es verdad que no tiene nada que ver con esta situación que estamos viviendo, y luego hablaré un poco de esto, es que cuando hablamos de obligaciones pecuniarias, o sea, no se refiere específicamente al arrendatario, cuando hablamos de obligaciones pecuniarias, de obligaciones de pagar dinero, no cabe hablar de imposibilidad, ¿vale? Que eso es más propio de las obligaciones de hacer. Y luego, además, se dice que en la medida que no hay imposibilidad, también en la medida en que el arrendatario sigue haciendo, sigue estando en posesión del inmueble y sigue haciendo un uso limitado, pero del inmueble. Entonces, ¿qué es? Imposibilidad, que también veo que hay una pregunta. Entonces, sin posibilidad del arrendador, porque, claro, también se puede plantear, el arrendatario no tiene que pagar, pero no porque no pueda él cumplir, sino no tiene que pagar porque la otra parte del arrendador no está cumpliendo con su parte de la obligación. ¿Cuál sería la parte de la obligación que se dice que no está cumpliendo el arrendador? Pues la citabais vosotros en 1554, apartado tercero, el de mantener al arrendatario en el goce pacífico del 10. Bueno, estos son los términos del debate que se tendrá que plantear. O igual es que la imposibilidad le afecta a las dos partes, porque la ley también te permite que sea una imposibilidad de las dos partes. Y paso a contaros de la rebus y luego os cuento, para hacerlo al final, como me preguntáis, oye, ¿y esto cómo se va cuando se judicialice? ¿Qué van a decir los jueces? ¿Vale? La rebus es lo mismo que la fuerza mayor. No exactamente. La fuerza mayor, de lo que te dice, es una imposibilidad de cumplir. La rebus es verdad que tiene en común esa cosa, esas circunstancias de inevitables, imprevisibles, independientes de las partes, ajenas a las partes, pero no es que propiamente te cause una imposibilidad de cumplir, sino que lo que hace es, ese conjunto de circunstancias altera de tal manera a las bases del contrato el equilibrio que pactaron las partes, la reciprocidad, la razonabilidad, que la única solución ya que queda el contrato es o modificar esos términos del contrato para restablecer el equilibrio o si no es posible directamente terminarlo. ¿Vale? Por eso es, oye, ¿esto es fuerza mayor o esto es rebus? Pues no lo sé. Pues no lo sé. También dependerá un poco de lo que os cuento de, aparte de la casuística, el cuánto le queda esto. ¿Vale? Pero lo que os decía de la rebus. Esto no viene recogido en ningún artículo del Código Civil o de la ley, al menos por ahora, porque ya hay propuestas de positivizar esto y alguno de vosotros me preguntabais que la exposición de motivos de este último Real Decreto podría ir por ahí. No solo esté la exposición de motivos, sino que hay gente ya que aboga por positivizar esta doctrina rebus. Entonces, ¿y esto a quién se aplica? ¿Se podría aplicar a un contrato de arrendamiento? Sí, sí, porque lo que dice la jurisprudencia del Tribunal Supremo es que se aplica a contratos de tracto sucesivo y además de larga duración. Precisamente esto de larga duración lo dijo recientemente el Tribunal Supremo ya cuando estábamos con el estado de alarma declarado. Pero, para una situación que no tiene nada que ver con esto, un contrato de publicidad además, pero que sí que dijo que hacía falta el requisito de larga duración. Y entonces, ¿un juez qué hace? A petición de las partes, ¿qué hace? Lo que os comentaba antes. O modifica los términos del contrato para establecer el equilibrio o directamente, si no es posible, se termina. Me preguntabais, creo que era Geraldo Zaldívar, ¿y qué va a pasar? ¿Qué van a decir los tribunales con el tema de la cláusula rebus? Ahora intento dar respuesta a esto sin darla. Lo que han venido diciendo hasta ahora, no hay precedentes sobre esto, porque la última vez que el Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil, se pronunció sobre el tema de la rebus fue a propósito de la crisis financiera del 2008 y lo que se vino a decir es, unas veces se dijo que sí había rebus y otras que no. Y esas decisiones del Tribunal Supremo pivotaron sobre dos cuestiones. Uno, el contrato está para cumplirlo y, además, en todo contrato hay un riesgo asociado a todo contrato. Con lo cual, a veces se materializa ese riesgo y a veces no se materializa, pero, en cualquier caso, está dentro de la esfera de las partes que contratan. Con lo cual, pasando ahora, oye, ¿de qué se habla ahora cuando se habla de solucionar este tema? ¿De qué respuestas judiciales se van a dar? Dos cosas que os quería comentar. Una, con carácter general, que es que se insiste mucho en la necesidad de negociar, ¿vale? Y, para eso, no hace falta que haya una crisis sanitaria, no solo porque el artículo 7, que dice que es… Y, en supuestos, además de fuerza mayor y de rebus, hay obligación de negociar de buena fe, ¿vale? Sino que, bueno, todos conocemos que es mejor un mal acuerdo que un buen pleito. Pero, además, es que, en este caso, las propuestas, lo que dicen los magistrados, lo que están escribiendo a título individual, o las propuestas que están viniendo del Consejo General del Poder Judicial, la última de este mismo lunes, hay algunos que dicen, oye, pongamos una mediación obligatoria, pero no como ahora que te pregunto a la audiencia previa de, ¿han intentado ustedes negociar? No, sino que, de verdad, en la demanda se hable de cuál fue ese tracto de negociación entre las partes, cuál fue la última propuesta, la rechazada, hasta tal punto que alguno sugiere que, si la sentencia es similar a la propuesta que fue rechazada, se imponga algún tipo de sanción en costas o en intereses a la parte que rechazó esa propuesta, ¿vale? Esta propuesta que os comentaba, la del lunes del Consejo General del Poder Judicial, hay una de las cosas que dice que es aquellas demandas cuyas pretensiones sean modificar los contratos como consecuencia de la crisis, bueno, aparte que se tramitarán por juicio verbal, dice el demandante tendrá que demostrar ese intento de negociación que os comentaba, ¿vale? Con lo cual, eso abre la puerta a que se está metiendo una rebus. Bueno, o sea, rebus para… Que también es consideración general de todo esto, que es esfuerza mayor, es rebus, es fuerza mayor del arrendador. Bueno, yo creo que nos falta… Para empezar, nos falta… O sea, no sé cómo va a acabar esto o no sabemos a día de hoy cómo va a acabar esto, para empezar, por la falta de antecedentes, ¿vale? Yo creo que la crisis sanitaria del 2008 no es comparable… La crisis financiera, perdón, del 2008 no es comparable a lo que está siendo esto, ¿vale? Con lo cual, no me vale lo que allí se decidió va a ser igual aquí, no lo sé. Yo creo que la anterior que tenemos sobre esto fue la de hace un siglo de la gripe española y yo, desde luego, no he podido localizar las sentencias de… Oye, en el plano civil, ¿cómo se resolvió este tema? ¿Vale? Porque dependerá de la casuística que no es lo mismo hablar de un contrato de arrendamiento que un contrato de riesgos, que un contrato de ejecución de obra, de un contrato de financiación, ¿vale? Y luego, dentro de… Pues, en este caso, contratos de arrendamiento, la casuística. Y luego, porque yo creo que nos falta perspectiva, que esto lo enlazo mucho con el tema de la rebus. La rebus, lo que te pide, una de las cosas que te pide es, oye, que ese efecto sea duradero, ¿vale? O sea, no vale un bache, no vale que en un momento, en un mes, algo haya salido mal, sino que esto tiene que ser un efecto… Esa rotura del equilibrio tiene que ser un efecto duradero, ¿vale? Con lo cual, bueno, a lo mejor al principio el estado de alarma podríamos pensar que esto, pues, a lo mejor iba a estar acotado en el tiempo. Yo lo que creo es que, lamentablemente, lo que nos queda claro a todos es que esto se va a prolongar y que esto no se va a acabar cuando se levante el estado de alarma y que los efectos en contratos de arrendamiento o en cualquiera van a durar mucho. Con lo cual, nos hace falta todavía perspectiva para ver cuánto se alteran esas bases del negocio con independencia de que los locales estén ahora cerrados. La otra propuesta que os decía, que insisto, son propuestas que está ahora encima de la mesa del Consejo General del Poder Judiciales, también en tema de procesal, es en las demandas de desahucio por falta de pago. Ya sabéis que son tasadas las causas de oposición y una de las cosas que se propone ahora es meter como motivo de oposición a esa demanda la falta de... Bueno, que la falta de pago sea debida a esta situación de crisis. Esto es por ahora lo que desde luego hemos leído y hemos visto y hemos analizado de por dónde podrían ir los tiros para cómo se va a judicializar o cómo parece que se va a iniciar esa judicialización cuando llegue, no solo cuando, lo que os digo, no solo cuando se recupere la actividad judicial, sino cuando haya un poco de perspectiva para poder evaluar cuáles son los efectos de la crisis y que el foco parece estar puesto más que nunca en la necesidad de negociar y de dejar rastro escrito de esas negociaciones. Yo creo, José y Javi, que si os parece bien a lo mejor podíamos... Bueno, por supuesto, nos hemos pasado el tiempo a lo mejor contestar a algunas preguntas. No sé quién te lo he discutido. Perfecto. Bueno, yo estaba haciendo un poco de seguimiento de las preguntas. Empezamos con Javier. Nos preguntan cómo se computan los cuatro meses. Si es cuatro meses en total, es cuatro meses después del levantamiento del estado de alarma. Bien, esta es una de las dudas interpretativas que antes quizá me he dejado en el tintero, que hay bastantes, la verdad. Pues está un poco dividida la doctrina, por así decirlo, en el poco tiempo que tiene de vida este Real Decreto Ley. Por lo que no se dio tiempo ayer y esta mañana a ver, hay dos interpretaciones. Uno que piensa que cuando se refiere la norma a un máximo de cuatro mensualidades, lo menciona en computo global, incluyendo el estado de alarma y las prórrogas a las que se refiere la norma. Y hay quien piensa y, bueno, esta quizá es una interpretación más literal que, aunque la redacción no es del todo clara, para ser honestos, que debe entenderse como dos paquetes, lo que es el estado de alarma y las prórrogas de ese estado de alarma, que es una de ellas en la que estamos ahora mismo y ya hay otra aprobada hasta el 9 de mayo, más, en caso de que el arrendatario lo requiera o lo necesite y lo justifique, cuatro meses más. Realmente no son cuatro meses más, es uno más uno más uno más uno. Plazos mensuales hasta un máximo de cuatro. Es interpretable. La redacción no es muy clara. Probablemente si uno está en la posición arrendataria pensará más de esta última manera y si está en la posición arrendadora más de la primera. Pero es una cuestión a la que no hay una respuesta específica en la ley y ha de ser interpretada. Perfecto. Respecto de digamos de la forma de pago cómo funciona la moratoria teníamos una pregunta igual que se puede combinar que es tenemos un gran tenedor de activos con un contrato de arrendamiento que vence dentro de menos de dos años. ¿Cómo se recuperaría el importe de la moratoria? Y después otra pregunta es si para el pago de la renta se pueden utilizar otros conceptos distintos de la fianza como podrían ser depósitos u otro tipo de garantías. Bien, en cuanto a la primera pregunta aquí la norma y creo que sí que es clara o sea establece ese plazo de dos años pero también te dice siempre y cuando la duración del contrato no sea inferior. Lo que te viene a decir la norma es oiga el arrendatario tendrá dos años para devolverlo pero si el contrato no alcanza esos dos años solo tendrá el plazo que reste de contrato una vez que haya terminado el plazo de moratoria concedido para abonar ese importe aplazado. en cuanto a si cabe disponer de otras garantías sí, esto lo mencioné antes es una no una laguna de la norma pero sí una una reacción poco precisa porque se refiere a la fianza del artículo 36 de la ley de arrendamientos urbanos y en el artículo 36 de la ley de arrendamientos urbanos efectivamente se regula la fianza digamos taxativa o obligatoria por ley que es como todos sabéis equivalente a dos mensualidades de la renta pero también el propio artículo 36 menciona que las partes pueden pactar cualesquiera otras garantías adicionales a esa fianza legal las más típicas pueden ser regales bancarios pero nada impide que haya un depósito en efectivo y entonces en principio pues se puede disponer o no la ley habla de fianza de nuevo es una cuestión interpretable y en mi opinión es digna esta junto con el resto de cuestiones interpretables o de las interpretaciones de una aclaración por parte del legislador pero no está claro Muy bien os planteo ahora bueno tanto a Javier como a Guillermina una pregunta pero creo que tiene la doble vertiente que es ¿serían las medidas del Real Decreto Ley 15-2020 aplicables a contratos posteriores? No sé si la pregunta se refiere al Decreto Ley de ayer o bien al Real Decreto de Declaración de Estado de Alarma o sea serían tanto yo creo las medidas normativas como quizá las cláusulas fuerza mayor o rebusica estántico Tú Javi ¿quieres contestar primero? Sí bueno de nuevo la norma no lo establece a ver si el contrato creo haber visto la pregunta creo que se refería a un contrato firmado pero cuyos efectos no se han desplegado aún probablemente sometido a condición suspensiva o porque las partes han pactado darle efectividad a partir de determinada fecha posterior a la entrada en vigor de este Real Decreto Ley en principio a ver es un contrato está firmado el contrato es válido es vinculante y está sometido simplemente sus efectos no se han desplegado si ese fuera el caso bueno habría que ver el caso concreto vuelvo a lo que Guillermina os decía al principio la solución no es unívoca hay muchas soluciones en función de las circunstancias del caso concreto pero bueno asumiendo que se trate de un contrato perfectamente válido firmado por ambas partes y que lo único es que ha diferido la fecha de producción o despliegue de sus efectos en principio yo me inclino a pensar que si le sería adaptar no sé Guillermina si tú lo ves Sí, no, de acuerdo yo no sé José si tenías más preguntas pero hay una de las últimas que ha entrado que de nuevo yo me comprometo a tomar nota y luego intentar contestar todas pero una de las últimas que me ha dado tiempo ahora a ver es se hacía la pregunta que además es una de las cosas que quería haber tocado pero no da tiempo a todo planteabais la cuestión de Rebus y dices oye ¿qué pasa con ese exceso de ingresos que ha habido en años pasados pero que no reclamamos? Yo eso te lo por lo que paso a contestar esa pregunta es que me parece muy bien traído ese comentario es que al final esto se trata me da igual si hables de fuerza mayor o de Rebus al final de lo que aquí se trata es de la distribución de riesgos ¿vale? y una de las cosas uno de los argumentos que se plantea es bueno si hay renta variable sí que se puede decir que ya se ha previsto esa distribución de riesgos ¿vale? o sea en la medida en que tú no pagas siempre lo mismo y pagas más o menos en función de cómo vayas bueno pues esa 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 vía precio esa esa distribución de riesgos ya ya se ha pactado ¿vale? por lo tanto lo que venga ahora no habría que hacer más ajustes que los ya que los ya pactados en el en el en el en el contrato con lo cual creo que eso contestamos a la pregunta que o al menos una de las preguntas que nos hacéis y si no pues volver a plantearla y la contestamos ahora o después me pregunto yo porque hay un par de preguntas fiscales bueno una se refería a qué debería hacerse figurar en las facturas pues tanto en el caso de moratoria como de descuento en el caso de moratoria bueno primero las facturas tienen un contenido mínimo que deben incluir eso es necesario incluirlo pero se pueden recoger otras menciones que se que se que se que se que se es muy habitual la factura se indique el número de días a los cuales se paga no habría ningún problema que ahí se diga que eso será pagadero en la fecha x o y ahí no hay mayor problema si estamos hablando de un descuento bien porque directamente la renta se ajusta o porque ajustamos rentas de meses pasados pues si es un ajuste de meses pasados lo que haríamos es una factura rectificativa y dejarnos la renta como debería estar si es meses posteriores directamente se podría consignar la renta que se haya establecido y el último punto que era interesante porque bueno tiene su complejidad nos preguntaban qué pasaba si la renta del del contrato estaba embargada por Hacienda o en general por el Tesoro Público claro aquí Hacienda o la Seguridad Social quien sea que haya embargado ese crédito lo que embarga es el derecho que tiene ese arrendador con lo cual en este caso si se deriva bien del Real Decreto Ley 15-2020 o bien de la aplicación de lo que es el Código Civil en general del ordenamiento jurídico y se puede solicitar una reducción no habría en principio mayor problema para que si el arrendatario está en una situación de dificultad pueda pedir esa reducción y en principio salvo que exista ahí pues algún tipo de colaboración entre arrendador y arrendatario para perjudicar a la Hacienda pública o al Tesoro parece que en principio no debería haber mayores problemas pero es un caso que quizá habría que analizar con mayor detalle pues gracias José yo creo que nos hemos pasado ampliamente del tiempo que debería durar esto y de hecho la jefa nos dice que deberíamos intentar cerrar por favor mandándose emails con las preguntas yo voy a intentar tomar nota de todas ahora pero como no voy a tener los emails por favor alguno de nosotros que hará José pones los los que se ah los datos de contacto e intentamos contestaros vale muchas gracias muchas gracias a todos los asistentes muchas gracias un abrazo buenas tardes chao